Música 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 oiyadrha en do olod koablaade do olodobadия en damada ka sanatku min dhe huena do olodobada ka konfarkil babini ataxiis lafitkin aaritasay maana kala hazla ani baha yaalka laqaba ius diin dir dredig lifadhi an tar tenkasi odooblaade edda marika en herirka konfarkil babini alwadha idiyana ndioumaana diridil wozhe sari en dolodoblaade ka konfarkil babini y es un tema de la la ayuda, con la manera que le ponemos con espacios, de Honorar, en realidad, con la Comunidad y el elemento que le ponemos a la Comunidad con las cosas, con las cosas, sin embargo, en la Comunidad y la Comunidad con un grupo que tenía Es decir, la historia de los minerales del tipo de organismo es una cosa de las miletras, de los imágenes y de los ciudadanos, de los жизни. Pero es una cosa que tienes que ver las cuantas las comunidades, que te enseñan que hay que verlas con eso, pero la búsqueda de las comunidades. Por lo que haaling para la parte de los precios en la dirección de la economía de la B parte de nuestro país, la educación pública está perdida y nos designa a los trabajadores en el sector territorial. Por lo que si eres un sector A AP, en general, como el presidente de la B parte del país, Gracias por ver el video.